El santiaguino es perseverante, sabe que seguir adelante no es una opción, sino un deber ciudadano. Por eso abrimos inscripciones para el periodo 2020B y te invitamos a formar parte de la mejor universidad privada del suroccidente colombiano, la Universidad Santiago de Cali. Te ofrecemos matrículas super económicas, facilidades de pago, apoyo psicológico, docentes altamente cualificados y herramientas tecnológicas de última generación para que continúes tu proyecto de vida sin salir de casa. Estudia publicidad en la Santiago. Salas Mag. Laboratorio creativo. Centro de producción audiovisual. Emisora virtual. Laboratorio Unimedios. Contamos con un hermoso campus que estará esperando por ti para regalarte una verdadera experiencia universitaria. Y cuando el mundo vuelva a la normalidad, tendrás la satisfacción de haber aprovechado el tiempo y estarás más cerca de salir a la sociedad lleno de conocimiento para reconstruir el mundo que todos soñamos.